Hola niños, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien en sus casas. Nos encontramos nuevamente en otro desafío, esta vez el desafío número 5 de lenguaje y comunicación, que junto a la profesora Cori, tenemos preparado para ustedes. ¿Cuál deberán realizar la semana del 2 de noviembre? ¡Los invitamos! Y el objetivo de nuestro desafío es identificar la estructura de un comentario para expresar una opinión justificada y evaluar las imágenes de un texto informativo de forma escrita en tres párrafos. ¿Y qué trabajaremos en nuestro desafío? Primero recordaremos sobre los textos informativos, luego aprenderemos a realizar una opinión sobre un texto, para luego finalmente reconocer la importancia también de las imágenes en un texto informativo. Partiremos recordando entonces qué son los textos informativos. Ellos son los que tienen como objetivo transmitir una información sobre un hecho o un tema en concreto. Este tipo de textos pretenden ser objetivos, dado que su intención es informar. También contienen imágenes que tienen relación con la información que se está hablando. Por ejemplo, este texto informativo sobre el sol, tiene imágenes sobre este tema que permiten poder entender con mayor claridad lo que se quiere transmitir. Ahora leamos este texto informativo, que se llama Nacen de huevos. El colibrí nace del huevo más pequeño del mundo. El avestruz nace del huevo más grande del mundo. El ornitorrinco nace de huevos blandos. Y el tinamú nace de huevos tan duros como la porcelana. Ahora realizaremos una opinión en base a este texto, siguiendo la siguiente estructura. Es importante que cuando realizo mi opinión, debo siempre poner la fecha, luego poner el título del texto, y luego separar en párrafos. El primero debo indicar la idea central o principal del texto. En nuestro párrafo 2 vamos a dar una opinión sobre lo que he leído, y en el párrafo 3 una evaluación sobre las imágenes. Cuando la estructura, mi opinión quedó de la siguiente manera. Luego puse la fecha, el título, separé los tres párrafos, pero hay un detalle muy importante. En el párrafo número 2 yo tengo unas oraciones que están subrayadas, y es que yo, para dar mi opinión, tomé partes del texto. Ahora realicemos otro ejemplo, esta vez con el texto La Aurora Polar. La Aurora Polar es un fenómeno de la naturaleza que ocurre en el cielo. La Aurora Polar puede verse en el cielo del polo norte y el polo sur. La Aurora Polar se produce cuando hace mucho frío, y durante la Aurora Polar el cielo llena de colores brillos. Esta vez, para poder realizar mi opinión, me apoyé de algunas preguntas, para luego, finalmente, tener mi opinión final, que es sobre la Aurora Polar. También puse la fecha, separé en párrafos, y también subrayé las oraciones que saqué desde el mismo texto para dar mi opinión. Entonces, a partir del ejemplo, los invito a conocer nuestro desafío. Nuestros materiales que vamos a utilizar es el cuaderno de lenguaje, nuestro lápiz y goma, y también nuestros lápices de colores. Ahora, puse mucha atención con este texto, que permitirá hacer el desafío. El Tiranosaurio Rex. El Tiranosaurio Rex es un dinosaurio depredador. Tenía enormes mandíbulas y afilados dientes. Se tragaba sin masticar las crías de otros dinosaurios. El Tiranosaurio Rex fue uno de los animales carnívoros más grandes del mundo. Entonces, a partir de este texto informativo que acabamos de escuchar, te invito a contestar las siguientes preguntas que apoyarán tu opinión. En tu cuaderno, contesta las siguientes preguntas. ¿De qué habla el texto? El texto nombra dos características del Tiranosaurio Rex que se mencionan en el texto. ¿Las imágenes son importantes para el tema hablado? ¿Por qué? Y cuatro, ¿te gusta el texto? ¿Por qué? En el texto, buscad dos oraciones que apoyen tu opinión. Si habías contestado las preguntas en tu cuaderno, escribe tu opinión sobre este texto escuchado, siguiendo la estructura trabajada, donde debes poner la fecha, el título y separar tu opinión en párrafos. Recuerda que al final es muy importante que pongas tu nombre. Recuerda que después de cada desafío, debes realizar tu bitácora en tu cuaderno. Y tu desafío será evaluado con una rúbrica como los otros desafíos también, la cual te comparto en estas imágenes. Recuerda nuestros canales de comunicación que puedes observar en la imagen. Los estudiantes del segundo básico A a la profesora Corín y los del segundo básico B a la profesora Tamara. Recuerda que tenemos dos plazos para enviar nuestro desafío. El primero el día miércoles 4 y el segundo el día viernes 6 de noviembre. Como cada semana, nos encontramos en nuestra clase de retroalimentación el día jueves 5 de noviembre a las 4 de la tarde. Los esperamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!